¿Hasta cuándo tiene tiempo el IRS para auditar tu planilla de impuestos? El Estatuto de Limitaciones para la Evaluación. Quédate hasta el final del video, porque vas a aprender cosas muy importantes acerca de las auditorías y cuándo éstas deben parar. Aprende Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos Durante la temporada 2024 La evaluación de cualquier impuesto se debe realizar generalmente dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha en la que se presenta una declaración. La regla general establecida en la sección 6501A establece, sujeto a excepciones, que el monto de cualquier impuesto generado por el título debe evaluarse dentro de los tres años posteriores a la presentación de la declaración. Incluso si la declaración se presenta tarde, es decir, después de la fecha de vencimiento, el Servicio de Rentas Internas aún debe evaluar el impuesto dentro de los tres años posteriores Si el Servicio de Rentas no evalúa el impuesto dentro de los tres años, no sólo se le prohíbe cobrar el impuesto administrativamente mediante embargo o confiscación, sino que también no puede iniciar un proceso en el tribunal sin evaluación para la recaudación de impuestos después de que expire el periodo de tres años. El periodo general de limitaciones para la evaluación se aplica no sólo al monto principal del impuesto, también se aplica a los intereses y a las adiciones a los impuestos, los montos adicionales y las sanciones que se recaudan como parte del impuesto. Ya sea que se presente o que se considere presentada una declaración de impuestos a la fecha de vencimiento de la declaración, o si se presenta tardíamente después de la fecha de vencimiento de esta declaración. El impuesto debe evaluarse dentro del periodo de tres años siguiente de lo contrario, no se puede cobrar mediante el embargo o mediante un proceso en un tribunal. El acto crítico que inicia el Estatuto de Limitaciones para la evaluación es la presentación de una declaración en el término. Declaración significa la declaración que el contribuyente está obligado a presentar y no incluye la declaración de ninguna persona de la cual el contribuyente haya recibido dinero, un ingreso, ganancia o pérdida, deducción o crédito. En otras palabras, el periodo de tres años se cuenta a partir de la fecha en el que se presenta la declaración del contribuyente, no a partir de la fecha en el que una entidad de transferencia como una sociedad de personas o una corporación S presenta su declaración. Existen una serie de excepciones al Estatuto General de Limitaciones de tres años. Estas excepciones se enumeran en la sección 6501c y se resumen a continuación. Número 1. Situaciones de declaraciones falsas, fraudulentas y sin declaración. No se aplica ningún Estatuto de Limitaciones si el contribuyente presenta una declaración falsa, intenta evadir intencionalmente el impuesto o no presenta ninguna declaración. En lugar del periodo normal de tres años, el servicio y el contribuyente pueden acordar un Estatuto de Limitaciones diferente para la evaluación, siempre que el acuerdo se celebre antes de que expire el Estatuto de Limitaciones de tres años y el servicio evalúe dentro de la fecha acordada en la prórroga extendida u obtenga una prórroga adicional del contribuyente. El servicio debe informar al contribuyente que tiene derecho o no a la prórroga y el Estatuto. Impuesto resultante de cambios en créditos, fiscales por impuestos sobre la renta o impuestos sobre las sucesiones. Cuando un cambio en el crédito fiscal extranjero para fines fiscales resulta en impuestos sobre la renta adicional, según la sección 905C, o cuando un cambio en los impuestos de un país extranjero, Estado u otra jurisdicción fiscal reclamada como crédito contra el impuesto sobre las sucesiones, sección 2016, resulta en impuestos sobre las sucesiones adicionales y se aplican Estatutos de Especiales de Limitaciones. Número 4. La terminación del estado de fundación privada. Cuando se termina el estado de fundación privada de una función según la sección 507, el impuesto en la terminación de la fundación privada puede ser evaluado en cualquier momento. No hay un Estatuto de Limitaciones. O se puede iniciar un proceso en el tribunal para recaudación del impuesto en cualquier momento. Número 5. Esta regla especial para ciertas declaraciones enmendadas. Cuando un contribuyente presenta dentro del periodo de 60 días que termina a la fecha de vencimiento de la declaración un documento por escrito firmado por el contribuyente que muestre que el contribuyente adeuda un impuesto adicional para el año fiscal. El periodo para la evaluación del impuesto adicional no vence hasta 60 días después de que el servicio reciba el documento que informa que el impuesto adicional es el del contribuyente. Número 6. Falta de notificación al servicio de ciertas transferencias extranjeras. El Estatuto de Limitaciones para la evaluación no vencerá hasta 3 años después de que el contribuyente presente la información requerida al servicio según la sección 6038 sobre ciertas corporaciones y sociedades extranjeras, según la sección 6038a sobre ciertas corporaciones extranjeras de propiedad extranjera, según la sección 6038b sobre ciertas transferencias a personas extranjeras de la sección 6046a, sobre la organización y reorganización de corporaciones extranjeras y sobre adquisiciones de sus acciones, según la sección 6046a sobre interés en sociedades extranjeras o según la sección 6048 sobre ciertas transacciones que involucran fideicomisos extranjeros. Número 7. Impuestos sobre donaciones en ciertos regalos no indicados en una declaración de impuestos sobre donaciones. Cuando un donante no informa a un regalo, cuyo valor debe ser reportado en una declaración de impuestos sobre las donaciones sin tener en cuenta la sección 2503b, el servicio puede evaluar el impuesto sobre las donaciones en cualquier momento. A menos que el donante haya revelado el artículo de una declaración o de un documento adjunto a la declaración de manera adecuada para informar al Servicio de Rentas Internas sobre la naturaleza de dicho artículo. Se establecen estatutos especiales de limitaciones cuando un contribuyente solicita una evaluación rápida. El contribuyente presenta una declaración por una omisión sustancial de ingresos. Y para compensaciones retroactivas. Cuando se realiza una solicitud de evaluación rápida de un impuesto que no sea el impuesto sobre las sucesiones para el cual se requiere una declaración para el difunto o por la sucesión del difunto durante el periodo de administración o por una corporación, la evaluación debe realizarse dentro de los 18 meses posteriores a la recepción de la solicitud por parte del servicio. Se puede evaluar impuestos sobre la renta, sucesiones o donaciones adicionales dentro de los seis años a partir de la fecha que se presentó la declaración cuando la declaración omite una cantidad superior al 25% de ingreso declarado. Sección 6501-E En los casos no involucran compensaciones de pérdidas operativas netas. Los NOL, el Estatuto de Limitaciones para fines de compensación retroactiva es el del año de la pérdida. Una declaración enmendada no extiende el Estatuto de Limitaciones. La responsabilidad del sesionario puede afirmarse con respecto a la responsabilidad del transferente para impuestos sobre la renta, sucesiones, donaciones u otros impuestos. Este Estatuto Especial de Limitaciones se establece en la sección 6901. Entonces, la fecha de vencimiento del periodo estatutario para la evaluación según la sección 6501 para diferentes tipos de impuestos. Es importante saber si se va a extender estos impuestos o los periodos de evaluación. No se pierda los próximos videos para saber más acerca de la práctica y procedimiento tributario ante el IRS. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.